Pasamos a Damián Vallejo, que es de Facultad de Ingeniería, UDELAR, que nos va a mostrar un paper sobre Mixture Density Networks Per Hour Month Applied to Wind Power Generation Forecast. Lo que les voy a hablar es de un trabajo que hicimos con el ingeniero Rubén Ader acerca de redes neuronales mixtas por hora a mes aplicadas a pronósticos de energía eólica y solar fotovoltaica. Bien. Como para tener un punteo así de lo que voy a hablar en la presentación, les voy a presentar el PROMOS, que es un proyecto que se hizo previamente y está disponible en su resultado en la web. Los modelos que estamos usando ahora un poquito de una introducción a qué son las redes neuronales mixtas, o MDN por siglas en inglés, Mixture Density Networks. La aplicación y los pronósticos que nosotros utilizamos con barras de certeza, con bandas de certeza. Los beneficios de cambiar a MDN y además de esto nuevo que estamos probando que es usar por hora a mes. Nosotros previamente ya hicimos una publicación, un estudio acerca de usar una red neuronal mixta por cada parque eólico y cada parque solar fotovoltaico. Y la idea de este nuevo trabajo es, sobre eso, construir algo con una red por mes. O sea, 288 redes para el parque. Después, bueno, comparamos cómo fueron los resultados de uno con respecto al otro y mostramos cómo se capturan algunas particularidades que se pierden en el tema de usar una red sola para todo el año. Bien, entonces, con respecto al pronóstico, bueno, el pronóstico es un proyecto que ya tiene unos años encima y el objetivo de ese proyecto era generar un pronóstico de generación de potencia hora a hora de potencia de los parques eólicos y de los parques solaros fotovoltaicos. Esto está disponible en el link que aparece ahí en la presentación. También pueden entrar desde la página de ADME. Y lo que se ve acá en las figuras es, para dos parques, lo que es en un trazo más grueso lo que era el pronóstico y solapado con eso, lo que fue realmente la potencia medida por el escala. Se puede observar un parque eólico a la izquierda y un parque solar a la derecha. Esto está con un modelo que se está utilizando ahora, que ahora les voy a detallar cómo está hecho. Y la idea, bueno, es ir migrando a estos modelos con redes neuronales. El modelo utilizado actualmente son funciones empíricas, de las cuales se calibran para cada parque sus parámetros. En el caso de la potencia eólica, es el sistema de ecuaciones que se ve a la izquierda, la función a tramos que se ve a la izquierda, la cual consta de cuatro partes, una que es potencia cero para velocidades menores que un umbral, que digamos que es la velocidad mínima necesaria para romper con la inercia estática del molino. Después, a partir de cierto valor, ya se empieza a generar con esa fórmula que aparece ahí, que es una función logística, se le llama, o curva S, en la cual se calibran los parámetros alfa, BM y P0, para cada parque en particular, que determina la forma de esa curva, hasta dónde sube y qué tan rápido hace la transición. Después hay una zona que se le llama de salida, que es más que nada una protección del propio molino, cuando la velocidad ya empieza a superar cierto umbral, y está hecho de manera lineal entre esa P0, que se calculó en la calibración, y 0, o sea, cuanto más sea la velocidad del viento, va a ir bajando la potencia hasta que por seguridad se para el molino. Todas esas cuatro tramos representan para cada parque eólico el modelo potencia-velocidad. Después, en lo que es solar fotovoltaico, es un modelo bastante más sencillo, es una parábola, se calculan los coeficientes, la ecuación que se da a la derecha, se calculan los coeficientes A0, A1 y A2, P0, y eso se obliga a que sea positivo. Entonces, con eso se calibraron todos los parques solar fotovoltaicos con los mismos parámetros, no se hizo un juego de parámetros por parque, sino que se calibraron para todos los parques, los mismos. Esto, dentro de todo, si se observa la página de pro, incluso, en algunos de los errores, no es tan malo, porque a priori parecería que sí, que es una actualidad usar solamente un juego de parámetros para cada parque solar, para todos, perdón, los parques solares, pero en realidad es bastante bueno este modelo. Ahora, siempre la idea es mejorar sobre eso, y es lo que se propone a continuación, que son las redes neuronales mixtas. Las redes neuronales mixtas, para darles una idea a los que no sepan de qué se trata, lo que son es como una red neuronal común, fully connected, feed forward, solo que la salida de la red neuronal no es la función que uno quiere explicar, sino que es una densidad de probabilidad que representa a ese fenómeno que uno quiere explicar como proceso tocado. Y la función de densidad de probabilidad que se utiliza, se construye con una especie de base de otras funciones. En el caso particular este, se utilizan funciones gaussianas. Entonces, lo que tenemos es eso, es una combinación lineal de funciones gaussianas, cuyos parámetros son el sigma y el mu, y después también el peso, ¿no? Eso se puede observar acá en la ecuación de abajo, que es la densidad de probabilidad gaussianas, se puede ver qué es lo que se calibra para cada red. Para cada red, no, perdón, para cada núcleo se le llama kernel, que es cada componente de la suma que termina dando la función de densidad de probabilidad final. O sea que para cada kernel se calcula el alfa, que es el peso, el sigma y el mu de la densidad de probabilidad. En el caso de que se utilice una gaussianas, se podría usar otro tipo de densidad de probabilidad. Esas son las salidas de la red. O sea que no son valores fijos tampoco, no son valores que dependen de la entrada, pero las salidas son esas. Si se quiere tener la función o algún momento de la función que se quiere explicar, bueno, se sortea sobre esa densidad de probabilidad final. Bueno, esto lo que permite es además de tener un pronóstico como el que se tenía antes, que era el valor esperado, tener además diferentes medidas de cortes de probabilidad o diferentes medidas estocásticas del fenómeno a representar. En el caso que se muestra acá en la imagen, bueno, tenemos dos ejemplos. Uno de, a la izquierda, solo el valor esperado, que es el modelo que mostré al principio. Y a la derecha, el valor esperado, y además una banda de certeza del 90%, del 80% en realidad, la probabilidad de excedencia del 90%, el valor esperado y el corte de probabilidad de excedencia del 10%. Entonces, lo que suma, en este caso, entre otras cosas, la CMDN es justamente eso, tener una banda de probabilidad, una banda de certeza alrededor del pronóstico. Que si observan, es una cosa que no va creciendo en el tiempo, o sea, no va aumentando su incertidumbre, sino que es algo que es bien representativo del fenómeno. Hay zonas en las cuales es más amplia la dispersión y es más incierta la señal, y hay zonas en las cuales no, hay zonas en las cuales se puede observar claramente que la señal está, digamos, bien apretada entre las probabilidades de excedencia del 10 y del 90%, generalmente es en las bajadas y esto es algo que la red lo aprende solo, no es que uno no le explica nada, el fenómeno de cómo se comportan los generadores eólicos termina siendo que cuando hay una bajada de viento es muy probable que se dé esa bajada en potencia. Bien, entonces, hablando un poco de los beneficios de cambiar el sistema anterior a redes neuronales mixtas, eso es, se puede obtener una medida de la certeza o de la confiabilidad de ese valor esperado que se pronostica, se pueden utilizar diferentes probabilidades de excedencia para diferentes cálculos, por ejemplo, calcular alguna magnitud con cierto grado de certeza, como por ejemplo los excedentes de energía para el tema de las exportaciones y las exportaciones de los partidos de energía a los países dimítrofes, y bueno, y esto lo que da es más seguridad justamente a la hora de calcular bloques de energía exportables o determinar los precios o determinar si puede cubrirse una carga doméstica con energías renovables sin necesidad de utilizar combustibles fósiles. Ahora, agregando, y esto es lo nuevo, digamos, de este trabajo, agregando no solamente una red fija para todo el parque, sino que una red para cada hora, para cada mes, se capturan ciclos estacionales y ciclos diarios. que cuando regulábamos una red sola, eso de alguna forma se promediaba en todas las muestras y se perdía esa variabilidad que de repente se puede tener en diferentes estaciones del año o incluso en diferentes horas del día. Otro beneficio de esto es que, bueno, al tener muchos más parámetros por simple construcción, se puede ajustar mejor a los datos. que también puede verse como una contra porque, o sea, podés tener lo que se llama overfitting, ¿no? Que es tantos parámetros y tan pocas muestras que al final la red termina estando hecha para esas muestras. Lo cual, bueno, tratamos de balancear que no sea el caso, ¿no? Y otro beneficio es que, bueno, las redes por propia naturaleza son similares entre sí. Entonces, no es que de una hora a la otra va a cambiar drásticamente los parámetros. Entonces, a la hora del entrenamiento esto es bueno porque se puede utilizar lo que dio una red calibrada como semilla para la calibración de la red siguiente. Entonces, eso baja el costo computacional. Bueno, acá un poco mostrarles el performance de los tres casos. Acá lo que muestran estas gráficas es ordenado por el valor esperado de la señal que son siempre las líneas azules por donde anduvieron las muestras de escada digamos reales, ¿no? Entonces, que son los puntitos rojos. O sea, esto, imagínense en el caso de que haya sido perfecto el pronóstico tendrían que coincidir las dos, ¿verdad? A medida que empieza a haber errores se va haciendo una dispersión de los puntos rojos por fuera de lo que es la línea azul. Entonces, cuanto más alejados, esto es para tener una idea cualitativa de cómo interpretas esta imagen, ¿no? Cuanto más alejados están los puntos rojos de la línea azul, peor está siendo el pronóstico. Entonces, el que se ve arriba es el que mostré al principio, el de la ecuación calibrada, y luego en los otros dos lo que mostramos son, además del valor esperado, que está siempre ordenado por eso, las probabilidades de excedencia del 70 y el 30% y bueno, obviamente que también la medida de la escada. Entonces, se puede ver cómo va mejorando en el sentido de que los puntos rojos se van acercando hacia la línea azul del medio y además cómo van quedando en su mayoría adentro de la banda dada por la probabilidad de excedencia del 70 y del 30. Y en las últimas dos imágenes se puede ver a la izquierda una red sola y a la derecha se puede ver las 288 redes. Entonces, esto es una manera gráfica de ver cómo va mejorando el performance de cada sistema de pronósticos y cómo claramente, o sea, más allá de lo cuantitativo que fue calculado y está en el paper para quien lo quiera ver, para tener una forma gráfica de observar cómo mejoró esto. para concluir un poco también un resultado que es interesante compartir son los ciclos diarios y estacionales. Se pueden observar esto es la variación de un parámetro que se tomó así arbitrariamente solamente para observar estas cosas. es la primera neurona el rocero, o sea, que sería el número que multiplica la primera variable que entra a la primera neurona de la capa oculta. Pero más allá de qué lugar ocupa dentro de la red, lo que está bueno acá es ver el comportamiento que esperamos observar, que son los ciclos diarios y los ciclos mensuales. Acá tenemos para suavizar un poco el ruidaje de lo que es la muestra a muestra hicimos un promedio móvil de cuatro muestras y se puede observar que más o menos cada 24 muestras hay un ciclo y eso estaría representando las primeras 24 horas de enero, ¿verdad? Después las siguientes serían las primeras 24 horas de febrero y así. Entonces se pueden observar para cada mes lo que fue el ciclo diario y después viéndolo en macro digamos cada grupito de 24 representa lo que es el comportamiento mensual de ese valor se puede observar como por ejemplo al entrar el otoño es mucho más sensible y el invierno y cuando empieza la primavera y el verano es mucho menos sensible a este parámetro en particular que ya ni recuerdo cuál era de las entradas las entradas eran velocidad de viento dirección radiación solar densidad del aire temperatura y bueno alguna que me esté olvidando pero la cuestión es que más allá de este de este valor en particular lo que se pretende mostrar acá es que la red permite capturar ese tipo de comportamientos y lo captura no solamente en este coeficiente sino que en todos los demás entonces un poco redondeando la idea de este trabajo fue justamente esa probar a ver qué pasaba si hacíamos redes neuronales por grames dado que tampoco el costo computacional es mucho más alto de la calibración si se podía mejorar el pronóstico con respecto a la CMDN que ya era una mejora con respecto a lo que se estaba usando y la respuesta es que sí que mejoró bastante y que se puede observar en la publicación y en estas imágenes que les acabo de mostrar así que bueno por acá se termina la presentación les agradezco mucho su atención su tiempo y si tienen alguna pregunta bienvenidas bueno yo tengo la verdad es que muy interesante muy lindo ver como las gráficas se van juntando y que realmente todo eso sirve ahora mi pregunta es en realidad estamos jugando con el pronóstico del tiempo ¿no? o sea todo esto es sobre el pronóstico del tiempo o sea la pregunta sería ¿le están pegando al pronóstico o le están pegando a la realidad? ¿contra qué lo están midiendo esto? porque tienen ahí un factor de jugar a la lotería en definitiva ¿no? sí sí bueno hay errores que son así como decís tú intrínsecos a que el pronóstico de error digamos nosotros lo que estamos haciendo es que ese pasaje digamos de lo que es la realidad meteorológica se lo trae también la red o sea nosotros calibramos contra la potencia de la escada porque una idea que se manejó también en su momento fue calibrar lo que venía nosotros teníamos un pronóstico privado ¿no? que adquiríamos una empresa y se manejó la idea de calibrar el viento la velocidad del viento contra la velocidad del viento medida pero eso generaba problemas después esa velocidad del viento calibrar el parque la potencia del parque contra esa velocidad del viento entonces para ahorrarse todo eso en realidad que todos los sesgos y todos los errores que ya hice los coma la calibración de la red calibrar la velocidad de pronóstico contra la potencia escapa entonces obviamente que siempre va a estar ese error de que si el pronóstico le erró si no hubo viento eso no, no, no escapa a por más buena que sea la calibración si no hubo viento está no es responsabilidad de la red ese error así que bueno eso también puede llegar a ser una pata de mejora ¿no? más en el tiempo real de decir si el pronóstico le está errando corregir con respecto a eso eso no se contempló esto es más para un plazo corto medio digamos una semana horario entonces bueno fue por ahí la solución que se planteó sí claro lo sí sí bueno interesante muchas gracias gracias